Música Secret Empire Omega es el espectacular epílogo de la saga Imperio Secreto Acompáñenme a recorrer y analizar esta historia que cierra los cabos sueltos dejados en el evento Y nos encamina hacia el futuro inminente de la editorial Dicho todo esto, comencemos En primer lugar, una de las grandes dudas luego del final del evento Fue saber si ambos Capitanes América seguirían coexistiendo Ambos Steve Rogers, tanto el de Hydra como el que conocimos toda la vida Y por lo visto en este número, así será Tenemos por un lado al Capitán de Hydra encerrado esperando su juicio Que es visitado por nuestro Capitán América de toda la vida Mientras el primero justifica sus acciones Aclarando que en realidad solo hacía lo que era necesario y lo mejor para el país Nuestro Steve Rogers de toda la vida Descubre que debido a los sucesos recientes Ahora la gente desconfía de él De esta manera se nos plantea como será encarada la próxima etapa del Sentinela de la Libertad Con el héroe ganando nuevamente o buscando ganar nuevamente la confianza de la gente La cual sabe que de alguna u otra manera jamás volverá a recuperar del todo Por otro lado, uno de los puntos que más me llamó la atención de este epílogo Fue la subtrama dedicada al Soldado del Invierno Quien luego de mirar el funeral de Viuda Negra por la televisión Vemos que está acechando a un asesino El cual por su estilo y puntería Él cree que se trata de la mismísima Natalia Esto abre las puertas a un esperado regreso Pues todo parece indicar que la Viuda Negra A quien habíamos visto morir durante el evento de Secret of the Empire Está viva, pero actuando de encubierto Volviendo a su profesión de asesina Esta trama se desarrollará en una nueva colección Protagonizada por Bucky y por Ojo de Halcón Durante el Marvel Legacy que está a punto de comenzar Otra de las tramas que se abre en este número es la de Punisher Quien se encuentra persiguiendo y ejecutando a todos los agentes de Hydra Que se han escapado de la justicia Frank Castle se recrimina el error que cometió durante el evento El de apoyar al Capitán América y apoyar a Hydra Ahora para purgar esa equivocación Ha decidido perseguir a todos los elementos Que se hayan escapado de esta organización criminal Pero al mismo tiempo vemos a Nick Fury observándolo a lo lejos Advirtiendo que el Punisher ya está listo Esto abre una trama que se desarrollará en la colección del castigador Donde vemos al personaje en la portada Ahora portando la armadura de máquina de guerra Imagínense el potencial destructivo que tendrá Frank Castle Utilizando esta armadura Sin duda una de las colecciones a las que más le tengo ganas de Marvel Legacy Y finalmente Secret Empire Omega concluye dejándonos todo servido Para lo que será el escape del Capitán Hydra Haber conservado a este personaje me parece un gran acierto Porque tenemos al verdadero gran némesis del Capitán América Es idéntico a él Es él mismo pero sus ideales son completamente opuestos Y lo más interesante es que este personaje cree estar haciendo lo correcto No se considera a sí mismo un villano Sino que tiene una visión diferente a la de nuestros héroes Mantenerlo dentro del tablero del universo Marvel Me parece una de las decisiones más acertadas mostradas en este número En el apartado del dibujo Tengo que decir como todos los que ya fueron viendo mis reviews Que el dibujo de Andrea Sorrentino no me gusta Pero sin lugar a dudas tengo que levantarme y aplaudir La composición de páginas y viñetas que hace Porque de verdad es soberbia Lamentablemente sus terminaciones nunca me terminan gustando Aún así le da un tono muy solemne, serio e incluso oscuro A este final de Secret Empire En conclusión, este epílogo nos da un cierre a la altura De este evento tan controvertido Mientras que nos deja servida alguna que otra trama Para el futuro de Marvel Haciendo foco en los dos Steve Rogers Que a partir de ahora compartirán el universo Marvel Y eso sin duda me emociona muchísimo Ya que las posibilidades son enormes para ambos personajes En el futuro inminente de Marvel en los cómics Ahora cuéntenme ustedes queridos sonafriqueros En los comentarios que opinan acerca de este número Y que opinan acerca de todo Secret Empire ¿Les gustó el evento? ¿Qué les pareció el final? ¿Qué les parecen las tramas que han sido abiertas en este epílogo? Déjenme conocer todas sus opiniones en los comentarios Y recuerden que si les gustó el video Pueden dejar su me gusta Y también suscribirse al canal Si todavía no lo han hecho Entre las recomendaciones que les doy Para que puedan recorrer libremente el canal Quiero destacar una nueva sección Llamada Podcast en Tierras Infinitas Un podcast, un lugar Un ámbito en el que podemos explayarnos Y hablar mucho más libremente De los temas que más nos gustan Voy a dejarles el último podcast que subimos Aquí en la descripción Y en tarjetas Ahora sí, dicho todo esto Nos vemos en un próximo video De Zona Freak Extra ¡Suscríbete al canal!